Saludos a todos, mi nombre es Kevin Rodríguez y bienvenidos a mi canal de YouTube ArchiCub. En esta oportunidad te enseñaré a cómo cambiar un cielo de un render con Photoshop. Oh, bien simple. Muy bien, lo primero que vamos a hacer, fíjense que yo previamente ya yo tengo organizada muy bien lo que son mis capas. Esto es muy importante tener organizadas sus capas porque le genera mucha más productividad ya que si tienen todo desorganizado les va a costar un poco más. Y antes de eso deben de tener en cuenta que yo los vidrios los tengo ya previamente configurados en 3D Max Combiray para que esto me lo tome como un alfa. Deben de configurar sus cristales o sus materiales refractantes para que los tome como un material transparente ya que por defecto generalmente los va a tomar como un sólido. Entonces deben de configurarlo como un alfa en 3D Studio Max Combiray. Yo acá pueden ver que anteriormente ya había colocado un cielo. Entonces, ¿cómo está organizado esto? Vamos a verlo poco a poco. Vamos a ir desconstruyendo esto. Tengo lo que es un cielo. Generalmente coloco un cielo X, cualquier cielo. Obviamente no es colocar cualquier cielo sino que debe ser un cielo que esté acorde a lo que es la iluminación. Por ejemplo, si tengo una iluminación de atardecer, debo de buscar un cielo que sea de atardecer. Si es un cielo más con mucha exposición, obviamente voy a buscar un cielo que tenga bastante exposición. Entonces fíjense que este cielo o este render yo lo ilumine con un very zone. Entonces yo voy a ubicar un cielo que sea acorde a ese very zone. Fíjense que acá tengo esto, tengo el very zone. Previamente coloco unos ajustes de exposición. Vamos a desactivarlo para que puedan ver. Tengo algunos elementos en el horizonte. Aquí otro ajuste de estos elementos en el horizonte. Fíjense que están por acá. Estas cosas que previamente yo voy viendo en una referencia y las voy agregando. Fíjense que yo relleno un poco lo que es el horizonte porque si no se empieza a ver el horizonte vacío. Y no es la idea tampoco, sino que se ve un poco más creíble. Lo más ideal de hacer estas cosas es siempre, siempre tener una referencia, una imagen de referencia e ir viendo los niveles de cada uno de los elementos. Ahora vamos a cambiar el cielo. Vamos a colocar otro cielo que no sea este. Vamos a buscar acá en mis imágenes. Yo tengo algunos cielos que ya previamente he cargado aquí. Vamos a cargar algo como este, por ejemplo. Yo lo voy. Ok, bueno, podría ser algo así. Este cielo yo lo voy a colocar en la capa que está por debajo, por acá. Entonces fíjense que ya él automáticamente me empieza a agregar todo lo que es el horizonte. Otra cosa que podrías agregar de este cielo, fíjense que la exposición está un poco más oscura, más sunset, más un cielo más nublado. Para eso yo lo que voy a hacer es que voy a buscar una curva. Esa curva yo le voy a presionar aquí para que solamente los ajustes que yo haga se va a aplicar solamente en esa capa. Ahora voy a aumentar un poco la exposición. Entonces, fíjense que ahí se empieza a ver un poco más acorde a lo que es el render. Voy a aumentar un poco más los tonos. Bueno, algo podría ser algo así. Vamos a ubicar otro cielo para que puedan ver otro ejemplo. En este caso voy a ubicar un cielo que sea un cielo que esté, que no sea acorde a lo que es la iluminación que yo estoy buscando. Para que puedan ver que lo podríamos hacer siempre y cuando es cuestión de ver una referencia. Y muy importante, siempre es cuestión de experimentar. Pero lo más ideal es tener un cielo, repito, acorde a lo que es la iluminación que previamente estábamos utilizando. En este caso vamos a hacer un cambio muy abrupto de un cielo más oscuro. En este caso yo lo voy a colocar acá. Voy a agrandar esto un poco. Llevarlo así. Y si lo pueden ver, el cielo no se corresponde con lo que es la iluminación que yo tengo acá. Si se fijan, yo tengo el cielo. Pero todo lo que es la, esta, lo que es la arquitectura como tal no se corresponde con la iluminación. Entonces lo que vamos a hacer es que esto se corresponde un poco más con lo que es la iluminación. Bueno, entonces para eso vamos a ir a crear, por ejemplo, podría, hay muchas formas, pero a mí me gusta utilizar curvas. Puede ser con curvas, puede ser con niveles. Una cosa que voy a hacer es voy a agregar una curva. Presiono aquí curva. Esta curva yo voy a bajar un poco la exposición. Acá. Empiezo a disminuir. Y si se fijan, empiezan a ver que la exposición empieza a disminuir. Entonces ya la iluminación empieza a tener cierta armonía con lo que es el entorno o el background. ¿Ok? Otra cosa que podríamos hacer es agregar ciertos niveles de color balance o de, sí, podría ser color balance, balance de color. Y empezamos a agregar un poco más de tintura azulada porque el cielo es un poco más azul. Entonces empezamos por la sombra. Entonces vamos a llevar esto un poco más así. Muy, muy sutil. Los tonos medios, agregamos un poco más de azul. Y ahora un poco más de highlight. Para mirarlo. Algo así. Entonces se pueden ver que tengo esto. Entonces ya empieza a tener un poco más de armonía de color en lo que es la composición. Fíjense que tengo esto y ya empieza a resultar mucho más acorde a lo que es la iluminación. Otra cosa que podemos hacer es agregar cierto highlight o cierto brillo a lo que es la arquitectura. Fíjense que la arquitectura empieza a verse muy, muy oscura. Entonces para resaltar un poco la arquitectura, a mí lo que me gusta hacer es agregar cierto brillante a lo que es la arquitectura. Por ejemplo, en una capa nueva con un color blanco, podríamos agregarle acá en modo overlay, podríamos agregarle cierto nivel de brillante a lo que es la arquitectura. Para resaltar la arquitectura, porque es lo que estamos buscando en este caso, resaltar la arquitectura. Podríamos agregarle una opacidad al 20% podría ser. Y con un pincel en modo soft. Entonces podríamos presionar aquí, shift y vamos a resaltar un poco lo que es la arquitectura. Y ahí empieza a verse mucho mejor. Y no se ve tan oscura lo que es la arquitectura y resalte. Fíjense que tenemos cierto contraste. Obviamente, tener un poco de sutileza. Vamos a disminuir un poco el opacity. Y bueno, podría ser algo así. Y resaltar un poco lo que es la arquitectura como tal. Fíjense que ya pasamos de lo que es una iluminación con mucha exposición a una iluminación mucho más oscura. Y fíjense que la arquitectura siempre va a ser la protagonista en este caso. Por eso yo agrego ciertos niveles de exposición o cierto nivel de brillantez o de highlight a lo que es la arquitectura. Para resaltar mucho más la arquitectura y la composición tenga un poco más de realce y no se vea tan, tan, tan oscura. Eso es una forma. Esto es una forma de hacerlo. Otra cosa que podríamos hacer es, a ver, aún así podríamos agregarle ciertos niveles de saturación, de tono. Vamos a ver algo. Aquí ya estoy abusando. Vamos a agregar colorize. Algo así. Podría ser un tono más azulado. Y ahora esto lo vamos a agregar en modo overlay, podría ser. Y acá en la capa esta, de tono de saturación, vamos a presionar control y. ¿Ok? Y ahora vamos a presionar la tecla X, perdón. Vamos a presionar la tecla X o cambiar esto en modo blanco para. Un 1%. Es para darle cierto tono, cierto tinte. Un poco más de tintura, pero azulada, al que es la composición. Se empieza a ver un poco más integrada lo que es la composición. Y fíjense aquí. Vemos esto. Se empieza a ver lo que es el cambio. Entonces tenemos una iluminación un poco más amarillenta. Aquí tenemos otro tipo, una iluminación un poco más integrada lo que es el cielo. Eso es muy importante. Lo que es el cielo. La mayoría de lo que es el cielo es muy importante en la composición. Entonces debe estar acorde a lo que es la arquitectura también. O sea, todo lo que es el cielo va a iluminar lo que es la arquitectura. En el caso de que quieran agregar un cielo que no esté tan armonioso a la iluminación que previamente ustedes hicieron. Esa es una forma. Otra forma de cambiar el cielo es haciéndolo por medio de las nuevas herramientas que está trayendo Adolf con inteligencia artificial. Otra forma de hacerlo es yo acá en el background yo me voy a ubicar en la última capa del cielo. Y yo voy a ir acá en edición, sky replacement. Entonces él lo que va a hacer es reemplazar de manera automática con inteligencia artificial el cielo. Ok, ya él previamente trae algunos cielos preestablecidos y deben tener mucho cuidado porque generalmente estos cielos están muy muy saturados. Entonces es cuestión de tener un poco de discreción a la hora de utilizar estos cielos y configurarlos. Entonces esto es otra forma de hacerlo un poco más rápido pero siempre y cuando tener cuidado. Por ejemplo, yo voy a utilizar este. Entonces una cosa de las que yo veo es que tiene mucha saturación y también le falta un poco de brillo, de exposición a lo que es este cielo. Entonces voy a presionar ok por ejemplo y ahora yo lo que voy a hacer es quitarle un poco de saturación a este cielo. Fíjense que acá él crea una capa que es muy muy buena esta opción. Él crea una capa aquí yo lo que voy a hacer es crear una capa de ajuste, de saturación y le voy a presionar acá en este botón para que solamente ese ajuste se me aplica esa capa. Ahora yo voy a disminuir un poco lo que es la saturación. Entonces pueden ver que la saturación ya no se ve tan exagerada y se ve un poco más armoniosa. Otra cosa que podemos hacer es agregar una capa de niveles. Vamos a ver y aumentar un poco más lo que es el brillo de esta imagen. Entonces empieza a verse muy muy interesante. Entonces fíjense que lo hicimos de tres formas. Uno de forma manual siempre y cuando utilizando un cielo que se acorde a la iluminación que estamos utilizando. Otra un poco más abrupta de cambiar el cielo. Y de otra forma haciéndolo con inteligencia artificial de manera automática. Pero no confiarse solamente en la inteligencia artificial. Entonces espero que les haya gustado este video tutorial. Cualquier comentario y cualquier sugerencia que ustedes tengan. Por favor recuerda no olvides dejarlo acá en la caja de diálogo. Mi nombre es Keno Rodríguez y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!